Gracias por la señora Alemania, te adoramos Jesús, sí señor Gracias sublime es, el perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste su vidrio Tu vida triste aquí, y ahora libre soy Gracias sublime es, el perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste su vidrio Tu vida triste aquí, y ahora libre soy ¿Cuántos son libres? Amén ¡Vamos con sus manos a ver! El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de gloria, el rey de majestad Bendito es tu amor, tomaste mi duda Calgaste tu vida, tu vida viste aquí Me habla en libres ojos Jesús te adora, fue lo que hiciste Pusiste en orden, tú lo enviamos Nos adoptaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad Con su justicia y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Si los muertos ya es un nivel El rey de gloria, el rey de majestad El rey de gloria, el rey de majestad pea y el rey de majestad Tu vida viste a mí Te adoro en libres ojos Llega, el rey de majestad El rey de majestad Si no es el rey que la muerte me hizo Dios no es el cordero de Dios Si no es el rey que la muerte me hizo Dios no es el cordero de Dios Si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no Vamos.